Hola, aquí Marco Castellano de Marketing Castellano para, como siempre digo, una venta profesional y no emocional. Es decir, yo me refiero siempre a vendedores que quieran vender de una forma profesional y no motivacional, tal como hacen todos en Latinoamérica, que se concentran en la motivación y sin embargo no tienen un método de venta. Yo no motivo a nadie. Si tú necesitas motivación, entonces no tienes que seguirme. Yo simplemente me dirijo a personas que son emprendedores y vendedores con pelota de acero, que no tienen miedo a nada y que quieren un método de venta. Yo soy una persona que tiene un método de venta, tiene una compañía en Londres y estoy compartiendo gratuitamente mis conocimientos, ¿ok? De altísimo valor que aprendí de mis mentores americanos. ¿De qué quiero hablar hoy? Hoy quiero hablarles de las, quiero hablarte de las objeciones. Si eres un veterano en las ventas, es decir, que eres un vendedor profesional y no solo alguien que se ha despertado una mañana diciendo quiero vender, ¿solo por qué? Por necesidad y por lo tanto no tiene nada. No tiene una misión, no tiene un propósito en las ventas, sino solo quiere traer un poco de pan a la mesa. Quizás esto no te va a interesar, ¿ok? Sigas con tu método inexistente de venta. Pero si tú eres un vendedor y eres un veterano, seguramente sabrás la importancia de responder a las objeciones. Y las objeciones hay, obviamente. Lamentablemente, por el hecho de que nadie te enseña a vender, no sabes cómo solucionar el problema de las objeciones. A veces te asombras del por qué la gente sigue diciendo la misma cosa, ¿no? Y al final no compran. Porque nadie te está preparando, nadie te ha enseñado. Te han dicho solamente, aquí está el producto y véndelo. Y cuando te falta la motivación, ahí entran en juego los famosos motivadores. Que son, quizás tú también los conozcas, es gente que cuando te hablan un montón de palabras, son parlantines. Son parlantines que hablan mucho y que están ahí que te dicen, tú si quieres vender, tú debes hablar con convicción. Como que la gente es tonta, los clientes son deficientes, ignorantes, y que están ahí los clientes esperando solamente a que alguien los convenza, los convenza, convenzca, convenza, bueno, mediante las palabras de poder. Esto, lo siento, no funciona. Los clientes no son estúpidos, tal como los motivadores quieren hacerte entender. Los motivadores, obviamente, tienen sus motivaciones para seguir con ese trabajo que no sirve para nada para los emprendedores. Si después quieren animar a la ama de casa que está deprimida porque hace un trabajo que no le gusta, entonces necesita un poco de ánimo con palabras motivador, bueno, está bien. Pero que el motivador se meta en el campo de la venta y del emprendimiento es un desgraciado estafador que no sirve para nada. Está haciendo solamente estragos entre los vendedores serios y profesionales y los emprendedores. Está haciendo estragos. Pero bueno, en Latinoamérica esta es la realidad. Yo soy el primero en Latinoamérica que tiene un método de venta y lo está recién empiezo, por lo tanto nadie me conoce. Pero poco a poco verás que las cosas funcionarán bien. Y estos motivadores y los que hacen PNL deben desaparecer dentro, repito, del sector de la venta y del emprendimiento. No estoy diciendo que no sirven para nada. Repito, si alguien necesita un poco de ánimo, que tiene baja autoestima por sus motivaciones, bueno, que hay que siga nomás con esas motivaciones, bueno, pero tienen que desaparecer. Entonces el problema es que tú no teniendo un método de venta y no teniendo un mentor, un maestro que te diga cómo enfrentarte a las objeciones, entonces tú te quedas ahí asombrado y no sabes cómo contestar a los clientes. Ahora, yo abro y cierro una paréntesis. ¿Por qué yo te estoy hablando? ¿Por qué yo hablo de esta forma? Yo hablo de esta forma porque me da sinceramente pena, o más que pena obviamente, ver que la venta está simplemente a servicio de los motivadores. Es decir, los motivadores simplemente te están diciendo, tú no vendes porque estás desanimado. Estos desgraciados, inútiles, ineptos, ellos te están convenciendo de que tú no vendes porque no tienes la capacidad de vender. Malditos sean. En realidad, yo estoy aquí para demostrar a la gente que quizás son tímidos, que quizás son poco cohibidos, que quizás no tienen la parla, como dicen, no son parlantines que hablan y hablan y hablan, porque algunos pueden que tengan el don de poder hablar en público, o han hecho algún curso de public speaking, pero esto no significa que entonces si alguien tiene esta característica, está destinado a no ser un buen vendedor. Es por eso que yo estoy hablando y tengo una misión, porque yo quiero que ustedes entiendan de que no es necesario ser un parlantín, no es necesario tener toda esta carga emotiva, emocional para los clientes, porque los clientes cuando te ven que tú eres así, se alejan y tú no te das cuenta de ello, pero los clientes se alejan cuando tú eres así, que habla mucho la gente, se da cuenta que eres un vendedor maldito y no te escucha. Tú escuchas simplemente a los motivadores que te dicen cómo tienes que vender, pero ellos ni siquiera son vendedores, no son emprendedores, son motivadores. Entonces, por alguna razón han decidido esto, porque hablan, saben hablar en público, pero esto no significa que si tú no sabes hablar en público, entonces tú no puedes vender. Yo lucho y tengo una lucha constante ahora, una misión contra estas personas, que te quieran hacer entender y pasar el mensaje de que si tú no vendes es por tu culpa. No es por tu culpa, querido, te lo vuelvo y repito, es porque te falta un método de venta científico irreplicable, con reglas y método. No hace falta la motivación, no hace falta. Y yo te lo, si tú me sigues, eres tímido, cohibido, pero quieres vender porque te gusta la venta, sígueme nomás. Si después, en cambio, repito, te gusta pensar de que los motivadores sean los gurú de la venta, del emprendimiento, no te preocupes, no estás en mi target, te sigues a ellos, tanto no vas a solucionar nada con ellos. Tu negocio seguirá al fracaso si tú sigues a ellos, porque ellos no tienen nada que ver con el emprendimiento y la venta. Ah, Dios mío. Bueno, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a estas benditas objeciones, ¿ok? Las objeciones pueden variar, son muchas, ¿no? Desde que, qué sé yo, hemos cambiado la regla de la empresa y, por lo tanto, no podemos seguir contratando con ustedes. O hasta he sido abducido por los extraterrestres, mitad elefante, mitad cachacote, cacharote, como la llaman, entonces nos han dicho que no podemos firmar el contrato con ustedes. Entonces, todas estas objeciones, hay un montón de objeciones, pero yo te voy a resumir estas objeciones en cuatro pasos. Es decir, son cuatro objeciones, cuatro paredes, cuatro muros, cuatro obstáculos que tú debes conocer. Son cuatro, no son 500, son cuatro, básicamente. Una vez que tú reconoces estos cuatro, es ahí donde tú tienes que trabajar para superar estas objeciones, ¿ok? Pero si tú en este momento ni siquiera sabes y todavía te asombras por qué la gente te hace objeciones, entonces tenemos un problema. Por lo tanto, una vez identificados estos cuatro pilares, que son las objeciones más fundamentales del proceso de venta, ahí tú tienes que trabajar. Con esto no estoy diciendo que toda clase de objeción se puede superar. No estoy diciendo esto, puede que el cliente no compre, basta por sus motivaciones. El punto cuál es, que tú no puedes rendirte delante de una objeción. Tú debes reconocer la objeción y por lo menos, por lo menos, tienes que repartir. Tienes que confutar, tienes que responder. Tienes que, ¿por qué tienes que hacer esta cosa? Porque tú no tienes que irte del vendedor, del cliente que no ha comprado, sin saber por qué no ha comprado. Por lo tanto, tú debes por lo menos saber el por qué no ha comprado. Y es indispensable que tú lo sepas, porque si no, no vas a aprender con el siguiente cliente. Simplemente te dirán una objeción cualquiera, pero sinceramente, quizás tú no sepas ni siquiera el por qué, o quizás no era esta la objeción primordial. Por lo tanto, la primera cosa que tú debes hacer es reconocer cuáles son estas objeciones principales. ¿Por qué es necesario que tú las reconozcas? Porque si no sucederá, que empezarás a tartamudear. Cuando la gente te da, te dice una objeción, empezará a sentir miedo, temor, inseguridad. Empezarás a tartamudear. Y esto significa solo una cosa. Your selling training sucks. Esto significa. Your selling training sucks. Significa que tu método de venta da asco, es una mierda. Por lo tanto, vamos ahora a identificar estas cuatro primordiales, digamos, objeciones. Ahora, no estoy diciendo, no te estoy, no quiero ofenderte, obviamente. Si eres un vendedor y también has vendido por años, has traído un poco de comida a la mesa, no estoy, no te, más bien si llevas años vendiendo, yo te felicito. Lo que yo quiero decir es que quizás las objeciones a las cuales tú tienes que enfrentar, tú no sepas cómo solucionarlas. Y es una pena, porque en realidad tú te mereces más. Tú te mereces más. Es decir, te mereces a alguien que te pueda guiar, que como un mentor te diga, mira, estas son las objeciones, mira, esto es lo que yo te puedo traer a colación. Analízalo tú y ves si esto concuerda y es práctico para tu manera de vender. Básicamente es eso. No quiero ofender al vendedor que tiene que estar luchando todos los días en medio de la calle con la gente que no entiende nada y que no sabe solucionar, no sabe, digamos, y al final no te quiere ni siquiera comprar tu producto o servicio. Yo simplemente estoy aquí para ayudarte bajo este aspecto, básicamente. Las cuatro áreas de resistencia de las cuales provienen después todas las demás objeciones, la primera es la falta de confianza. Básicamente la gente no se confía de ti, la gente no te ve, te ve como un vendedor. Una de las peores figuras de las que a la persona no le tienen confianza es el vendedor. Por lo tanto, si tú te presentas con esa gana, como te han dicho los motivadores, tú tienes que estar convencido, es peor. Porque la gente se cohibe, la gente se cierra. ¿Y el problema cuál es? Que si la gente no tiene confianza en ti, lamentablemente no va a expresar sus deseos, sus objetivos, sus metas. Entonces tú sobre la base de qué vas a presentar tu producto. Simplemente tú quieres vender nada más. Pero esto no funciona. No estamos en los años 60, 70, 80, 90, en que no había ninguna competencia, en que no había internet, ¿ok? Y la competencia más cercana estaba a 200 kilómetros de ti. Simplemente ahora con un clic la gente compra cualquier cosa y a ti ni siquiera le pasa por el cerebro comprar de ti. Por eso es necesario que la gente se confíe de ti como, bueno, como vendedor. Pero en realidad la figura del vendedor no debe destacarse, como te dicen los motivadores. Tú debes ser más un consultor. Ahora, para ser un consultor, ¿qué hace el doctor? Que es un consultor, hace preguntas. Pero si tú no te confías de la persona, aunque te haga preguntas, por respecto la escuchas, ok, pero no las contestas. Tú no sabrás jamás cuáles son las verdaderas motivaciones, cuáles son las verdaderas necesidades, los verdaderos deseos de la persona. Por eso la primera cosa, básicamente, es la falta de confianza. Cuando tú, por ejemplo, vendes un producto, yo veo por internet, la gente que vende productos, crema, producto para cualquier cosa, hasta algunos dicen que van a curar el cáncer. Esta cosa es vieja como mi abuelo y tatarabuelo. Basta con estas tonterías. Estos networkers simplemente están haciendo un trabajo, el trabajo sucio que debería hacer el dueño de la empresa. Obviamente, el dueño de la empresa no hace el trabajo sucio. Le dice a los pobres de a pie que necesitan traer un poco de comida a la mesa, le hacen soñar el sueño del vendedor que hace un montón de dinero. Y le dice, tú tienes que hablar con amigos y parientes y conocidos y háblale del producto porque es maravilloso. Verás que el producto se vende solo. El producto, tú eres el producto, el producto se vende por sí solo. Todas estas mierdas que te dicen estos desgraciados, te están arruinando. ¿Sabe por qué te están arruinando? Te están arruinando por alguna motivación muy simple. Uno, porque cuando tú hablas con tus amigos y parientes, ellos no te consideran como una autoridad. Ellos te consideran más bien como un fracasado, un fallido que no ha alcanzado nada y no ha logrado nada en la vida. Yo sé que después llega obviamente el motivador para justificar esas mierdas, tonterías que te dicen sobre hablar con amigos y parientes. Él te dice, no te rindas, no permitas que ellos te desanimen. Todas estas mierdas, desgraciados, malditos que son ellos, te la dicen a ti. Pero en realidad ellos no les interesa de ti. No les interesa que tú pierdas la cara delante de... Uno dice, pero yo no pierdo la cara, yo quiero vender el producto. El problema es otro. El problema es que tú no tienes autoridad. El problema es que las personas a las cuales tú estás hablando no perciben la autoridad en ti. Tú eres lo último de la rueda del carro, como se dice, porque en realidad tú, hablando con tus parientes y tus amigos, sobre ellos no tienen autoridad. Cuando se habla con amigos y parientes, sobre todo los vendedores, ellos te dicen, ¿qué piensan de ti? No has solucionado nada en la vida, ahora te has puesto a vender algo y ahora te presentas tú y le quieres vender. Pero según tú, ¿con qué inteligencia estás vendiendo? Yo lo sé que no es por tu culpa que ellos te están engañando. Pero te digo, despiértate de esta pesadilla. No es tu culpa si la gente no te está escuchando. Y no es por tu culpa porque si te desanimas, entonces necesitas más de estos motivadores. No funciona así, te lo digo muy sinceramente. No funciona así. No funciona así, no funciona así. Por lo tanto, no arruines tus amistades. No arruines tus relaciones familiares con amigos y parientes. No las arruines por culpa de estos malditos que te están robando el sueño. Si hasta tú quieres ser un vendedor profesional. Ahora, si no te interesa, repito, sigue adelante. No te interesa, quemarás todas tus amistades, nadie te parará bola porque no tienes autoridad sobre ellos. Este es el problema, no la falta de motivación. No que llegue el motivador y te diga, no te rindan. No, no permita que los parientes te opriman porque tú estás haciendo algo bueno. Ellos saben por qué te dicen así. Ellos te dicen así porque ellos están haciendo el juego sucio. A ti te dejan ensuciar las manos y ellos lo están haciendo más sucio. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que la adquisición de clientes se paga. En cambio, contigo, la adquisición de clientes es gratuita. Porque tú le estás dando los nombres y apellidos de tus familiares y de tus amigos gratuitamente. ¿Cómo? Perdiendo tu cara. A ellos no les interesa que sean amigos y parientes. A ellos les interesa la adquisición de clientes gratuitos. Tú trabajas por ellos. No vas a vender nada, obviamente. Pero tú estás trabajando con ellos porque le estás dando nombres y apellidos de personas gratuitamente. Por lo tanto, esta se llama adquisición de clientes. Despiértate, amigo mío. Despiértate. Despiértate. Si tú hasta el día de ayer estuviste haciendo otro trabajo, escucha a este desgraciado tonto que te está hablando que es el top number one en las ventas. Sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica no existen métodos de venta. No existen. Yo los aprendí. Los pongo en práctica en mi empresa aquí en Londres. Obviamente tengo también un e-commerce aquí en Londres. Y ahora estoy compartiendo estos conocimientos con ustedes en Latinoamérica. Yo amo Latinoamérica. Yo amo lo latino, la cultura latina. Ustedes están a la merced en las manos de puros estafadores que se están aprovechando de ustedes. Y ustedes no se dan cuenta. Siguen durmiendo, hipnotizados. Yo espero de verdad que ustedes puedan seguirme poco a poco y aplicar los consejos gratuitos que les voy a dar. Sobre todo si eres un vendedor. Yo quiero el éxito de los emprendedores y de los vendedores. Como a mí, obviamente. Y no quiero que la gente, por ejemplo, a mí me tome el pelo. Tampoco quiero que la gente le tome el pelo a ustedes que son vendedores y emprendedores. Ellos les están tomando el pelo. Por lo tanto, la primera cosa, repito, es la falta de confianza. No es la falta de motivación. Se llama falta de confianza, querido mío. Falta de confianza. Uno dice, pero entonces, ¿cómo puedo aumentar la confianza? Muy bien. Esta es la pregunta correcta. No los motivadores malditos de mierda. No ellos que se meten en la venta y en el emprendimiento. No ellos. La falta de confianza. Por lo tanto, tú debes aumentar esta confianza. ¿Cómo? Te puedo decir un montón de cosas, pero te estaría aburriendo. Y un vídeo no puede durar semanas. Entonces, una de las primeras cosas que podrías hacer es, por ejemplo, tener testimonios. Si tú estás vendiendo un producto o un servicio, la primera cosa que la gente quiere ver en realidad, como no tienes autoridad y no eres nadie, no es el producto en sí. Porque la gente no compra productos, la gente no se confía de ti. Hemos dicho, la falta de confianza. Por lo tanto, la falta de autoridad. Tienes que tener testimonio. Por lo tanto, tienes que, a la vieja manera, tienes que hacer probar tu producto, tu servicio, tienes que hacerlo probar a la gente. Uno dice, pero ¿cómo probarlo? ¿Significa que tengo que regalarlo? Sí, querido, tienes que regalarlo. Yo sé que estoy diciendo blasfemias, porque estas son cosas nuevas en Latinoamérica y nadie las conoce. Pero si tú eres una persona inteligente y me sigues, tú harás cosas que los demás no hacen y tú tendrás los resultados que los demás no tienen. Recuérdatelo bien. Bueno, vuelvo y repito, tú harás cosas que los demás no hacen y tendrás resultados que los demás no tienen. Por lo tanto, sígueme. Pon en práctica estos consejos. Tienes que, entre comillas, invertir sobre los clientes, sobre las personas. Uno dice, pero yo no puedo pagar. Tú tampoco quieres pagar, pero sepas que la adquisición de clientes se paga. Por ejemplo, los que hacen los líderes de network marketing, de Herbalife hasta DxEin, no sé qué mierda, todas estas empresas. No estoy juzgando el producto. Es el business model. En este caso, el network marketing, que tiene una falla muy grande, porque se aprovecha. Es bueno, está bien, pero se aprovecha de los pobres de a pie. Porque, repito, ellos, los líderes, hacen adquisición de clientes gratuita. En vez de pagarlos, hacen que tú mismo, repito, les consiga a los clientes, que son amigos y parientes. Tú te quemas, porque ellos, repito, no te ven como autoridad, pero a los líderes no les interesa de tus familiares y de tus amigos. Simplemente ellos quieren la adquisición gratuita de nuevas personas, que tú les llevas a ellos. Por lo tanto, una cosa que tú podrías hacer, repito, es hacerle probar tu producto o tu servicio. Compra, cómpralo con tu dinero y le haces probar. Después que le haces probar, obviamente, debe ser un producto que sirve para algo. Obviamente, que respete las promesas. No debe ser una estafa. Por lo tanto, después que hayan probado el servicio, después que hayan probado el producto, la primera cosa que tienes que hacer, después de que hayan visto un resultado, es que te dejen un testimonio. Mira, un video sería mejor. Tú le dices, mira, me podrías hacer, mira, yo soy pequeño, soy un vendedor muy humilde, pero como estoy, quiero enfocarme más en la satisfacción del cliente, que ustedes tengan los resultados, simplemente le pido que me haga un pequeño testimonio, para que yo pueda seguir ayudando también a otra persona de esta forma. Repito, porque soy pequeño, rebájate, tú, delante del cliente, rebájate, y le pides lo que a ti te sirve en realidad. Te sirve un testimonio. Y sería mejor un testimonio del antes y del después. Y no estos testimonios con un screenshot de una foto recopilada por internet, por Google. No, 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 no estas. Deben ser videos auténticos, fotos auténticas de personas auténticas. No creas que los clientes sean bobos. Si a ti te han engañado, pero sepa que no son todos como tú. Las personas no son bobos. Las personas no son estúpidas. Las personas son inteligentes. Por eso trata a los clientes con respeto, por favor. Por lo tanto, que los testimonios sean fidedignos. Y sean personas a las cuales tú mismo les has vendido. Yo lo sé que a ti te dan materiales de publicidad, pero estas no sirven para nada. Porque la gente cuando habla contigo, habla contigo. No habla con la empresa líder del sector. Habla contigo, querido vendedor. Y repito, si tú no eres una autoridad y delega la autoridad al producto o al servicio, te repito, a la gente no le interesa una mierda del producto o del servicio. A la gente le interesa alguien, tu vendedor, que le ayuda a resolver un problema específico. Por lo tanto, por favor, esta es la primera cosa que tiene que hacer para adquirir autoridad. Es decir, por lo tanto, tener un portfolio de personas satisfechas de tu producto o de tu servicio. Si no los tienes, es porque no estás vendiendo nada. Si estás vendiendo, aprovecha de esto para construir tu autoridad. La gente necesita de esto. Mire, señora, y le puedes escribir. Tienes un libro, puedes escribirlo. Mira, todos los testimonios. Si no quieren dejarte un video, entonces por lo menos una pequeña, tú escribes tú mismo, quizás, ¿no? Lo puedes escribir tú mismo, una pequeña, un pequeño testimonio, un escrito. Le dice, mira, señora, yo como no quiero molestarle, pero simplemente como veo que usted tuvo resultados, yo me he permitido escribir estas palabras. ¿Concuerda usted? Donde tú escoge, por ejemplo, la palabra más adecuada y correcta, ¿tú concuerda usted con estas palabras? Si concuerda, puede firmarla. Puede nombre, apellido, una foto. La gente te lo acepta. Si tuvo resultados y la gente está contenta de tu producto o servicio, la gente te lo acepta. Eres tú que te haces el problema que estás molestando a la gente. Tú, en cambio, molestas a la gente cuando tú quieres venderle directamente tu producto o servicio, sobre todo amigos y parientes y conocidos, que no te ven como una autoridad. Ahí lo estás molestando. No después que han probado tu producto o tu servicio y simplemente le pides un testimonio. Ahí no se molestan. Ahí están felices y contentos de dártelo. Y de ahí tienes que construir, obviamente, tu autoridad. La otra resistencia, la resistencia número dos, es la falta de necesidad. Es decir, la necesidad, la gente la debe percibir. Si la gente no percibe la necesidad de tomar una acción, ¿por qué? Por falta de... no entiende el por qué de tomar la decisión ahora. Es decir, no sabe por qué necesita esta cosa. No tiene esta necesidad. Por lo tanto, si no la tiene, no te va a comprar tampoco el producto. Simplemente dice que lo dejará para otro momento o otras cosas. Repito, de ahí, pero nacen todas las demás objeciones. La falta de necesidad. Ahora, ¿tú cómo puedes hacer que la gente tenga, el cliente tenga la necesidad? Debería saber lo que es su problema preexistente. Pero si volvemos al número uno, al obstáculo número uno, a la pared, a la resistencia número uno, si la gente no se confía de ti, no te va a decir cuáles son sus necesidades. Por eso, esta es una concadenación, concadena, digamos, con la otra. Por lo tanto, la siguiente cosa sería la falta de necesidad. Por lo tanto, tú debes, repito, primero fomentar la autoridad en la persona con testimonio, por ejemplo. Y hay otro método, pero es el más simple testimonio. Regalar el producto, darle probar testimonio y a la siguiente le dices, mira, aquí tengo testimonio, esta es mi autoridad, obviamente. Y deberías, entonces, entender cuáles son los problemas preexistentes que tiene la persona. Porque sobre la base de estos problemas preexistentes, tú es ahí donde tú puedes, mediante las preguntas que le haces, escuchar atentamente la respuesta de la señora. En otros artículos he hablado de preguntas poderosas. Te invito a que lo puedas ir a revisar y leerlo. Mediante preguntas poderosas, tú puedes entender cuáles son las verdaderas necesidades de la persona y por lo tanto, ofrecer el producto y el servicio de una forma personalizada. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, ¿para quién es tu producto? ¿A quién lo estás vendiendo? ¿Sabe cuál es? Yo lo sé lo que tú me vas a contestar. Tú piensas en tu producto, lo que estás vendiendo y la primera cosa que te viene a la mente es, mi producto o servicio es bueno y sirve para todos. Muy bien. Cuando tú contestas de esta forma, sepas que tú no vas a vender nada. Sepas que tú no tienes un business, no tienes nada. Cuando dicen las personas, mi producto es bueno para todos, tú no vas a vender nada. Estás destinado al fracaso. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo lo sé que es contraintuitivo. Yo lo sé que es contra la ley casi de la naturaleza. Porque si tú quieres vender, por ejemplo, una, 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 qué sé yo, como ahora está girando, ¿no? Todas estas cosas dietéticas, cosas que pueden ayudar a todo el mundo. En realidad, tú deberías buscar una persona específica, con característica específica, con necesidades específicas, con problemas específicos. Las necesidades y problemas de un hombre no son las necesidades y problemas de una mujer. Las necesidades y problemas de un joven no son las necesidades y problemas de un adulto. Por lo tanto, tú no debes y no puedes vender a todo el mundo. Si tú quieres vender a todo el mundo, evidentemente no tienes ni un business, porque no tienes clientes, obviamente. En cambio, cuando tú sabes cuál es tu cliente ideal y avatar, y también de ello hablé en artículos precedentes, tú ahí puedes argumentar de una forma tan específica que la gente misma, al escucharte, dirá, oye, parece que está hablando de mí, o no. No, yo cuando hablo al emprendedor, al vendedor, yo sé que tú estás pensando, oye, parece que estás hablando, parece que está hablando de mí. ¿Cómo es posible que Marco, cuando hablo, parece que me está hablando a mí personalmente? Simplemente porque he hecho, no soy un adivino, simplemente porque he hecho estadística de mercado, porque he estudiado a mi cliente, mi target, lo que sea, y lo tengo visualizado, te tengo visualizado como cliente target. Y sé cuáles son tus problemas, sé cuáles son tus necesidades, sé cuáles son tus deseos, lo conozco, porque básicamente yo tengo la idea de mi cliente ideal, que no son todo el mundo, sino que son una clase determinada de emprendedores, emprendedores con pelota de acero, emprendedores que no necesitan motivación, emprendedores que quieren salir no solo adelante, sino que quieren de verdad ser los mejores en el sector en que ellos están vendiendo, que tienen toda esta determinación. Yo, cuando tengo esta imagen delante de mí, entonces mi manera de hablar, mi manera de hacer preguntas es directa, no es al azar. Mira, mi señora, mira señora, señora, aquí tengo un producto que es maravilloso, porque hay a la gente que qué mierda le interesa de tu producto. Tú todavía estás convencido de que esto funcione. Yo espero de no, porque a estas alturas, si tú ya me estás siguiendo de un poco de tiempo, digamos, leyendo algunos artículos, ya te habrás dado cuenta así, al toque de que estas cosas van a desaparecer. Y si tú te quedas atrás, vas a quemar tu carrera, tu negocio, no vas a existir, no va a existir más. Por lo tanto, yo repito, si tú eres inteligente, te das cuenta del cambio que está sucediendo en Latinoamérica, y la necesidad de tener un método de venta, y no solamente delegado a motivadores que no sirven para nada, y curso de PNL, peor aún, ¿ok? Por lo tanto, si eres inteligente, tomarás acción desde ahora, y verás que te comerá, tú mismo te vas a comer la competencia. Así, ¡am! Te la vas a comer, porque ellos no están haciendo ninguna acción de la que tú quieres y vas a hacer, ¿ok? Junto conmigo. Por lo tanto, la segunda, hemos dicho, la primera falta de confianza, la segunda era que no tienen la necesidad. Ahora, repito, preguntas específicas, agente específica, ahí tú sabrás cuáles son sus necesidades, es ahí donde tú tienes que ir a golpear, es ahí donde tienes que lanzar el anzuelo, y es ahí donde la gente tiene que ir a comer. Cuando tú quieres pescar a los peces, no es que echan el anzuelo ahí nomás, no, tiene que primero echarle un determinado tipo de, ¿cómo se dice?, de anzuelo, de carnada, no es específica para una específica clase de pescado, el tamaño del anzuelo debe ser específico para la clase de pescado que tú quieras pescar, por lo tanto, si estás en los ríos del mar, no vas a echarle un anzuelo de ese tamaño como para pescar tiburones, sino que será diferente. Por lo tanto, sí, es verdad que tú echas el anzuelo en el mar, pero esto no significa que es un anzuelo cualquiera, tú los tienes que seleccionar. De la misma manera, si quieres que la persona compre tu producto o tu servicio, tú debes seleccionar a la persona a la cual tú estás vendiendo, porque, te repito, necesitas saber cuáles son sus necesidades y problemas específicos, y cada uno tiene problemas y necesidades específicas, ¿ok? Y deseos específicos, porque, repito, los deseos de un hombre no son los deseos de una mujer. Un hombre cuando quiera adelgazar no es como una mujer cuando quiera adelgazar. Un hombre no le interesa nada de adelgazar. Tú sabes cuando un hombre quiera adelgazar. Hay determinadas ocasiones, por ejemplo, cuando sale de un divorcio. Ahí el hombre quiere cuidarse un poquito más, pero por lo general al hombre no le interesa nada de adelgazar. A la mujer, en cambio, sí, ella se mira al espejo. Es decir, son cosas diferentes, ¿ok? Y tú debes tomarla en consideración. Y es ahí que, por lo tanto, estás cuidando el segundo aspecto. Es decir, la necesidad de la persona individual. Otra barrera, de la cual siempre, repito, se diraman después de todas las demás objeciones, es la falta de urgencia. Lamentablemente, una de las mayores frustraciones de los vendedores es cuando el vendedor y el cliente, digamos, la persona, el potencial cliente, sí quiere el producto, así dice, pero no es el momento, porque hay otras prioridades. Ahora, ¿cuál es el problema? La falta de urgencia, básicamente. Es decir, el cliente tiene otros problemas, otros dilemas, y tiene ciertas prioridades. Es decir, primero tengo que solucionar esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego quizás compre tu producto, tu servicio. El problema del vendedor es que cuando identifica un problema, no es el problema principal, ¿ok? No identifica el problema principal que está en la mente del cliente. Identifica el problema último problema, que en la mente del cliente no tiene prioridad. Por lo tanto, si tu vendedor has identificado un problema, una necesidad, pero no es la primordial, sino que es la última, tú lo único que recibirás es, no es el momento. Y esto es lo que causa más frustración, porque tú sabes que la persona lo quiere el producto o el servicio, tú sabes que le puede vender tu producto o tu servicio porque satisface su necesidad de sus problemas, pero no te lo compra, porque en la mente del cliente, te repito, el problema principal es otro. Tú tienes el deber de identificar, no el último problema o el que está un poquito más abajo de sus prioridades. Tú tienes que identificar cuál es el problema principal del cliente. Es ahí que tienes que pegarle duro. Es ahí que tú debes decirle, mire, que si usted no compra ese producto, ese problema que usted tiene y me ha dicho que tiene, no lo va a solucionar. Este es el problema. Y cuando la persona entonces es ahí donde tú estás golpeando en el problema primordial que él tiene en su mente, ahí lo puede convencer. Ahí puede comprar la solución que tú le ofreces mediante tu servicio o tu producto. ¿Ok? Por eso, este es otro asunto. La urgencia la puedes identificar tan solo si tú identificas cuál es el problema prioritario en este caso, obviamente, que tiene el cliente. De lo contrario, no va a comprar jamás. Aunque te diga, no es el momento, ese momento nunca llegará. La cuarta y última objeción madre, se puede decir, de las cuales provienen después todas las demás ramificaciones de las objeciones, pero básicamente la cuarta es cuando te dicen, no tengo dinero. Ah, ahí parece que ellos han ganado. Cuando dicen, no tengo dinero, es como cuando hacen gol, ¿no? En el partido hacen gol, gol. Ah, dice, ahí el cliente ganó al vendedor. Es decir, cliente uno, vendedor cero. ¿Por qué? Cuando tú, cliente, el cliente te dice, no tengo dinero, ahí tú que puedes decir, ahí te rindes, ¿no? Entonces, esta es la arma que utilizan muchos cuando no quieren, por ejemplo, enfrentarse a las primeras tres objeciones, madre, entonces te dicen, la cuarta, la cuarta es, no tengo dinero. Y tú tienes que recoger tus cosas y tienes que irte sin saber nada, sin saber por qué, qué pasó, no hay, te ha aturdido, desesperado, deprimido, frustrado, te vas y después llega el motivador. No, porque si tú lo crees, si tú lo crees, ¿qué? Si tú lo crees, ¿qué? Malditos tú seas. No a ti, obviamente, sino al motivador. ¿Tú lo crees, qué? 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 ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Tú, que motiva a las personas, a los vendedores y emprendedores, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Tú eres un maldito porque te estás aprovechando de los vendedores y emprendedores que no tienen un método de venta, te estás aprovechando de ellos porque tú simplemente sabes hablar en público. Eso sí te reconozco. Tú, querido speaker, public speaker, lo que sea, tú sabes hablar en público. Nada más. No eres un vendedor, no eres un emprendedor. Eres un cautivador de personas, pobrecita, que al final no van a tener ningún resultado por tu causa. Querido motivador o de pie en él, no van a tener ningún resultado, pero lo único que sí te lleva a la casa es la pasta de ellos. Te felicito, querido estafador, porque cuando tú dices algo a un emprendedor o un vendedor, el vendedor no tiene resultado por tu culpa, tú eres un estafador. Maldito tú seas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, querido vendedor, ahora hablo contigo. Repito, el problema no es tuyo, es de ellos. Por lo tanto, no tengo dinero. Pero en realidad, cuando te dicen no tengo dinero, no es la verdadera motivación. Es una motivación para decirte que no se confían de ti, que no tienen urgencia, todas las demás que hemos visto, que no ven la necesidad. Todas estas cosas, ¿cómo se dice? La confinan en una palabra. No tengo dinero. Basta. Pero no es la verdadera razón del por qué no están comprando de ti. Lamentablemente, repito, es que tú no has identificado cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas prioritarios, no has identificado la urgencia, su necesidad, la confianza, y por lo tanto, la gente no quiere comprar y te dice que no tiene dinero. No existe, no existe la... Puede que también, ¿verdad? Que uno no tenga dinero. No digo que no. Pero en realidad, las personas siguen comprando. Aunque te digan, no tengo dinero, siguen comprando. Es que ellos compran otras cosas, ¿ok? Por eso, no es que no tienen dinero y después andan con su Samsung y con su iPhone. La gente tiene dinero. Compra lo que a ellos le da la gana. Y no está comprando tu producto, tu servicio, porque tú no le has dado la gana de comprar. La gana debes ponérsela tú, mediante lo que acabo de decirte, obviamente, no es solo cuestión de dar un producto o un servicio. Porque tranquilo, que si la gente quiere comprar un producto o servicio así solo porque tan solo tú se lo presentas, tranquilo que no haría falta de ti. Simplemente lo habrían ya comprado. El vendedor, en cambio, es una persona que acompaña al cliente con sus miedos, con sus temores, con sus ansiedades, con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus quejas, con su rabia, con todo lo que sea, el vendedor acompaña al cliente hacia el proceso de adquisición del producto o del servicio. Si tú, en cambio, le echas en la espalda el producto que le quiere vender, el cliente se asusta y te dice, no tengo dinero, chao, vete al carajo. Simplemente te dice esto. Pero en realidad no es esto. El cliente quiere comprar. La persona quiere comprar. Es que no están comprando de ti y están comprando otras cosas. En vez de comprar, qué sé yo, tú haces torta, tú haces pasteles, en vez de comprar de ti compran, qué sé yo, la torta hecha, la tarta hecha, el pastel hecho en el minimarket o en el supermercado que es lleno de químicos. Compran de ellos, compran. No es que no compran dulce, es que no compran de ti porque no te perciben como una autoridad, porque no se confían de ti, porque no tienen la urgencia, porque no tienen la necesidad, porque tú no has identificado cuál es el problema, no has identificado cuáles son sus necesidades y simplemente te dicen no, no tengo dinero, pero quizás ¿por qué después tiene el dinero para comprar el pastel al supermercado lleno de químicos y queda asco? Es un ejemplo, obviamente. Es decir, la objeción no tengo dinero, tú la puedes solucionar si obviamente has trabajado en los demás tres puntos. y cuando la gente, repito, entra en contacto contigo o esto debería ser serialidad, es decir, la gente, yo te enseñaré, obviamente, la gente debe, no eres tú que debe buscar a la gente, no eres tú. Si tú buscas a la gente mediante llamadas a frío, mediante citas al frío y decir que no te conocen y tú quieres venderle, está destinado al fracaso. Yo, en cambio, te enseñaré, si tú me sigues en mi blog, por ejemplo, marketingcastellano.com, yo te enseñaré también el método más eficaz, que nadie te enseña, obviamente, porque no tienen un método de venta, y decir que es el cliente que te debe buscar, es el cliente que debe anhelar que tú le vendas tu producto, tu servicio. No estoy diciendo una cosa, una tontería. En mi negocio, yo lo hago así, de esta forma. No soy yo el que vende el producto, es la gente que me lo pide y lo compra. Por eso, yo te digo, funciona lo que en mi método de venta de marketingcastellano funciona. ¿Ok? Bueno, repito, estas son las objeciones. Puedes superarlas, las has identificado ahora. Lo único que tienes que hacer es tratar ahora de no solo identificarlas, sino que trabajar sobre ellas y tratar de solucionarlas mediante los consejos que acabo de darte. No te confíe de los motivadores ídolos de la PNL. Déjalos, déjalos de una vez, porque solo te hacen perder tiempo. Te ilusionan. Quizás no has comprado nada de ellos, pero simplemente te están robando el sueño. Ellos te están, ¿cómo se puede decir? Si tú quieres ir a un punto A, ellos te están distrayendo, confundiendo y te están llevando al punto B, al desastre. Por eso, no los escuches. No los escuches. Si eres un vendedor, un emprendedor y estás viendo cursos motivacionales o de estos chicos que hay que están todos, que tú, y tú te quedas admirado porque tú quisieras ser como uno de ellos, yo vuelvo y repito, no te hace falta, querido, no hace falta. No te hace falta ser como uno de ellos. Ellos son parlantines, pero ellos no tienen un método de venta. No lo tienen. Tú lo puedes tener. Tú lo puedes tener. No hace falta. Confía en lo que te estoy diciendo. No hace falta. Yo estoy luchando para demostrar a las personas que no hace falta ser parlantines porque cada uno tiene su personalidad y tú, con tu personalidad, sin imitar a esta, así como papagayo, repetir frases emocionales, de esta persona para vender. No hace falta. Tranquilo, no hace falta. Muy bien. De marketing castellano, yo espero que esto también, algunas, que puedas encontrar alguna sugerencia práctica para ti y seguramente, si has tomado a pecho lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo y quisiera continuar diciéndote, encontrarás resultados muy, muy positivos en tu negocio, en tus ventas. ¿OK? Chao de Marco Castellano, Marketing Castellano. Nos vemos la próxima vez. Chao. Chao. Chao.